La comunicación es el gran problema de los inmigrantes en Chile. Superado el desafío del cambio, lo que queda es el lenguaje, motivo por el cual en Villa Alemana realizan talleres de español para mujeres de siete familias sirias que llegaron a vivir a la comuna en octubre del 2017. Refugiadas que a diferencia de sus hijos y esposos no logran establecer contacto y cuyo mayor desafío hoy es emitir palabra. La iniciativa, comandada por la esposa del alcalde José Zabat, busca que las inmigrantes aprendan a comunicarse. Y están con una traductora especialmente para enseñarles el español, pero ya de manera más directa. No hay que olvidarse que ellas durante todo este tiempo solamente han estado en sus casas, han estado trabajando con sus hijos, con su familia, armándose, haciendo el desapego natural y forzoso en que ellas están. Hanna es siria y lleva 34 años viviendo en Chile. Escapó luego de la conocida guerra de los seis días en su país y ahora trabaja traduciendo a quienes como ella llegaron en circunstancias difíciles y sin saber nada de español. Recuerda que le costó mucho aprender el idioma porque los chilenos hablamos muy rápido, razón por la que decidió participar del programa de ayuda, además de la ilusión de volver a hablar árabe. Vamos aprendiendo muy leve primero, porque hay unas que son casi, puedo decir, les cuesta más, casi en alfabeto. Les cuesta el árabe, imagínate, para aprender el español. Y tenemos otra idiomática, otra letra, todo. Por lo tanto, tengo una metodología básica para aprender primero a través de repetir, repetir, vamos repitiendo. Roa es una de las madres sirias que quieren aprender español y aunque aún no lo logra, se esmera en contarnos su experiencia en su idioma nativo. Lo importante, según nos indica Hanna, es que quieran comunicarse. El recibimiento chileno ha sido espectacular. Se sentieron psicológicamente muy, muy acogidos y muy tranquilos. En especial en esta comunidad y el alcalde, que es el jefe comunal, con su esposo, que han tenido una acogida como de familia. Están muy, muy agradecidos de eso. Ocho meses llevan en nuestro país y aseguran sentirse cómodas. En total, Villa Alemana aloja 33 refugiados sirios que componen las siete familias, que a largo plazo esperan incluirse dentro del programa y lograr que se integren en uno de los aspectos más importantes, el de participar de la comunidad. Yo me voy a conseguir esos silabarios.